Ni crean que se llevaran la gloria de ser las únicas mascotas Wow, wow, sí, seremos las mascotas más queridas del Free Fighter Ya no me aguanto porque Lock, Cat y los demás nos adopten como seis acompañantes a sus metedores ¡Meow! Digo, wow, sí, ahora seremos las únicas mascotas y nos llevaremos todo ¡Oh, oh, oh! ¿Eso crees? Pues ya se les acabó la fiesta porque ya llegué yo, la Pantera Nocturna de Free Fighter ¡Sí, llegó a Free Fighter la nueva mascota, la Pantera Nocturna! Porque tan solo con un diamante puedes llevarte esta mascota Cosa que es más falso, como que tú vas a llegar a heroico sin campear Y que por Wilson tienes que comprarte 100 diamantes para poder obtenerlo ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! Ah, pero qué escena más triste, es una de las escenas más tristes en el mundo de las películas No sé por qué estoy llorando Pero volviendo al tema, ¿por qué no nos referíamos a ese Wilson? Sino que por Wilson para poder obtener a la Pantera Tenías que comprar un dólar, o sea, 100 diamantes, depende de cada país En fin, soy Alfred y esto es ¡Hablemos de la Pantera Nocturna de Free Fighter! Prácticamente como dijimos al principio del video Tenías que recargar un diamante En otras palabras, 100 diamantes Para que te dieran lo que es esta mascota La verdad, era bastante innovadora en el aspecto Porque fue la primera mascota que le dieron una habilidad Que ya vamos a hablar de eso más adelante Recordemos que el perro y el gato no tenían habilidades Por lo que la Pantera fue un boom Y un solo para que muchos, bueno, se alegraran De que había una mascota que les podía dar de mucha ayuda Al momento de estar jugando sus partidas Entre las skins que tiene la Pantera Tenemos la skin tradicional Luego tenemos este skin Que creo que se obtiene cuando ya está a nivel 6, nivel 7 No recuerdo muy bien, pero es por subir de nivel Y esta skin que tampoco me acuerdo Intenté averiguar dónde fue, cómo era para obtenerla Pero creo que era de un, obviamente fue un evento Pero sí, no recuerdo cuál fue exactamente Pero hay también otras dos Tenemos esta skin de color dorado Este sí, recuerdo que te lo daban por recargar Si no me equivoco, allá entre Si no me equivoco eran 2000 diamantes O sea, 20 dólares Y si no era eso, era un poco menos la cantidad Pero sí, prácticamente tenías que recargar un montón Solo para que te dieran este skin Luego tenemos este skin Que creo que esta la puedes conseguir En unas cajitas que están por ahí Y este skin de color Bueno, es como, sería como un rosado Ups, por ahí anda La verdad que no es tan tan mal Estas son las otras skins La Pantera tiene bastantes skins Sinceramente, son 6 Y me atrevo a decir que Este, bueno, hago esto Voy a regresar acá Me atrevo a decir que hay más Si tú tienes más de estas ¿Cómo se llama? De estas skins De la Pantera ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esta mascota cuando la metieron? Se llama Tuacuac Pensé que íbamos a cerrar con este marciano Pero ahora resulta que hay un pato Está genial Bueno, no me voy a salir En serio Que es la primera vez que estoy viendo esto No sé cuándo salió Cuándo lo habrán puesto Pero está genial, hombre Ah, bueno, ya, ya, ya Vamos, volvamos de acá Señores La mejor, la mejor skin que Buscada la Pantera está La mejor skin que hay de la Pantera Yo me atrevo a decir que es la de color azul Esta que están viendo en sus pantallas Ustedes tienen otra que no se ha señalado acá O les gusta otra Pueden dejarlo en los comentarios Pero yo me quedo con esta Y la habilidad de esta mascota Es entrenamiento de pesa Por fin una mascota que tiene una habilidad Fue aquí donde ya a Garena se le ocurrió Ponerle habilidad a todas las mascotas A excepción siempre del perro y del gato Esta habilidad, pues, miren Para hacer, cuando salió por primera vez Fue una sensación Una buena, o sea Estuvo muy bueno Porque podías meter más Armas, AR, SMG Más botiquines Más paredes Cuando tú jugabas en clasificatoria Recordemos que para el 2019 Que yo recuerdo los PvP Ni los duelos de escuadra estaban tan O no existían O simplemente no eran tan de moda Como jugar en clasificatoria Así que esta habilidad, pues, es lo que sí está Vas a tener genial Por fin Una habilidad en las mascotas Como dato adicional Cuando la pantera está en nivel 1 Incrementa el espacio de tu mochila En 10% Mientras que en nivel 2 Incrementa el espacio de la mochila En un 20% Y en nivel 3 Que es la última La aumenta el espacio de tu mochila Hasta en un 30% Por fin Una habilidad En donde las estadísticas No son solo 0% Si tú juegas clasificatoria Y eres de esas personas Que se hacen 5 Hasta 10 kills En una sola partida Pues esta habilidad Te va a funcionar Demasiado Porque Vas a necesitar Muchas balas AR Muchas balas SMG Botiquines Paredes blue Y entre otras cosas más Es por eso Que tiene el 95% Y no le doy el 100% Por razones de que hay Otras habilidades Mucho mejor que esta Mientras que en todo lo de clasificatoria Se podría decir que Tiene el 5% nada más Porque ahí solo se ocupa Lo necesario Y tal vez en algo En lo más mínimo Te pueda ayudar Y en los PvP No te ayuda en nada Por razones de que Ahí Todos son Armas Ilimitadas Paredes Ilimitadas Y es por eso Que es innecesario En mi opinión Si Esta mascota Ha sido olvidada Cuando salió En mayo del 2019 Y las personas Que lograron Recargar Y la obtuvieron Todo el mundo La usaba Simplemente En diseño Para mi Si era mucho mejor Que el gato Y el perro Además Por el hecho Que tenía Una habilidad Y las otras Mascotas no Esto hizo que La pantera Fuera más usada Por todos El problema Que había Era Que tenías Que recargar Y hay Muchos Que no Tenían Esa posibilidad Pero Meses Después Por no decir Que un año Después Hubieron eventos En donde podías Obtener Esta pantera De forma Gratuita Es por eso Que ahora La mayoría Tiene Esta mascota Pero En su tiempo Cuando esta mascota Salió En mayo del 2019 Era Bastante Codiciada Y todos Querían Esta mascota Repito Por el diseño Por la habilidad Y pues Era algo Nuevo Que el juego Estaba Metiendo en Hace tiempo Pero Eso fue al principio Luego salieron Otras mascotas Y lamentablemente Ha sido Olvidada Poco a poco Hay algunos Que todavía La usan Pero Es Muy bajo El número De los usuarios Que aún Utilizan Esta mascota Y hasta Y hasta aquí Con el video Espero te haya gustado Deja en la caja De comentarios Para ti Cuál es la mejor Skin Qué es lo que Opinas De esta mascota La pantera Es mejor Que el perro Y el gato De qué tema En específico Te gustaría Que se hable Para las próximas Mascotas Soy Alfred No olvides De seguirme En TikTok Y en YouTube Como TheAlfred Channel No olvides Suscribirte A este canal Y activa la campanita Para que así te notifique Que se ha subido Un nuevo video Gracias por tu apoyo Y nos vamos a ver Hasta la próxima semana Donde hablaremos Acerca Del panda Saludos People Saludos Saludos